El Teatro de Objetos Se supone en este lenguaje como por ejemplo la relación entre el actor y el objeto en la puesta en escena, el texto y la manera de abordar el texto, o ejercicios sin texto, otros con texto y en el uso del texto se utiliza por ejemplo el cambio de voces, la interpretación de diferentes voces o la utilización de las voces naturales de los actores. Juana la Reina tomaba más bebida en un día que una de nosotras en un año. Se escogieron tres obras de dramaturgos colombianos, en estos momentos se va a presentar un ejercicio donde cada directora hace una apuesta diferente con su obra en un espacio diferente, en un espacio no convencional y en un espacio convencional como es el escenario. Es Julietica, en un momentito. Para poder lograr todo lo que uno quiere hay que ensayar, hay que practicar, hay que cogerle la rienda siempre, porque si uno la suelta todo se va al piso.